Música Nos encontramos en el Museo de la Fauna con Jorge G. Villarreal, es el gurú de la fauna silvestre en México, es gerente de este Museo de la Fauna de Monterrey y además secretario técnico del CONEF, que es el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León de la Asociación Silvestre. Hoy tenemos que hablar, porque hemos hablado de cacería, deportivo en México, y ahí hemos tocado el tema de las UMAS. Necesitamos profundizar en este asunto. ¿Qué es una UMAS, una Unidad de Manejo Animal? Bueno, las UMAS son las siglas de lo que denominamos o lo que denomina la Secretaría del Medio Ambiente Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Entonces, estas UMAS son todos los predios rurales, todas las instalaciones que puedan existir, que estén dedicadas a hacer un manejo de la fauna silvestre para que se conserve. Hay UMAS que pueden ser intensivas y hay UMAS que son extensivas. ¿Cuál es la diferencia entre estas? Sí. Esas, en el caso de las UMAS extensivas, que es lo que quisiéramos que hubiera en este país, por encima de las intensivas. Las UMAS extensivas son los predios rurales, que pueden ser los terrenos de los ejidos, de las comunidades, pequeñas propiedades, ranchos, etcétera, que toman la decisión de decir, bueno, yo tengo este predio, aquí hay fauna silvestre que se puede aprovechar de manera sustentable, entonces lo voy a registrar para poder aprovechar y ese registro tiene que ser bajo un esquema que se denomina precisamente Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. Sí, pero ¿cuál es la diferencia entre intensiva y extensiva? Sí, la intensiva básicamente, a diferencia de la anterior, que es en el terreno natural abierto sin ningún cerco de contención, en la intensiva nosotros podemos reproducir animales, pueden ser de la fauna silvestre nativa o pueden ser de la fauna silvestre exótica, ahí los vamos a reproducir en condiciones controladas, pero requerimos de instalaciones especiales que contengan esos animales, ¿por qué? Porque muchos de ellos son exóticos, o sea, no son de este país y no queremos que se liberen. ¿Como estos animales que estamos viendo aquí? Sí, en este caso, estamos aquí en el museo, por ejemplo, todas estas especies que tenemos aquí a la vista, en el museo tenemos realmente una visión general de lo que es la fauna del mundo, y entonces, bueno, aquí tenemos muchas especies, todas estas en particular, caerían en esa denominación de exóticos. Digamos, Jorge, que para hablar en términos muy llanos, como entre cazadores se habla, una UMA extensiva es la de cerco bajo. Exactamente, o abierto. Abierto, sí. Y la intensiva es la que tiene una contención más alta, un confinamiento mayor, ya sea en todo el perímetro del rancho con el cerco alto y, si no, en un corral de reproducción. De reproducción. Mira, quizás a alguna gente no le va a parecer lo que yo voy a comentar, ¿verdad? Pero lo ideal para el país, desde el punto de vista de la conservación de la biodiversidad, sería no tener UMAs intensivas de especies exóticas. ¿Por qué? Porque siempre hay el riesgo de que esas especies se puedan incorporar al medio ambiente y van a, muchas de ellas van a ser competidores de nuestras especies nativas. Eso se dice fácil, lo contenemos en un cerco, pero eso es relativo. Nosotros sabemos de ciclones, sabemos de tormentas, sabemos de muchas maneras, simplemente una persona que registró una UMA y el día de mañana vende el terreno, pues a lo mejor el que llega quita el cerco y dice, pues a mí no me interesa. Y libera a los animales. Y libera a los animales. Y eso es lo que no quisieron. Bueno, hay una historia famosa del rancho Sierra Morena, en esta parte, cuando era de los García Domínguez, que por alguna razón, en Viula, o yo no sé qué huracán, tumbó la cerca o falta de mantenimiento también. Mantenimiento. Y salieron muchos animales, entre ellos muchos berberiscos que todavía se encuentran en las sierras de esa zona. Sí, ese es un muy interesante, ese ejemplo. Ese es en el 50, en los años 50, que don Humberto Garza Domínguez, si mal no recuerdo, trajo esos animales exóticos, principalmente de Estados Unidos, aunque eran especies africanas. Y entre ellas, en particular, trajo el borrego berberisco, que también le llaman el borrego diablo, porque tiene cara de diablo. Que es un animal muy rústico. Borrego audad, exactamente. Es un animal sumamente rústico, que traerlo del África, de donde es originario, a las sierras de aquí de Bustamante, pues se da cuenta de traerlo a un hotel de cinco estrellas. Entonces, tuvo un gran éxito, una gran reproducción. Eso fue en los 50, y resulta que todavía persiste. ¿Por qué? Porque es un animal muy adaptado y muy rústico. Pero eso no quiere decir que en los 50 se haya liberado. No, exactamente. Eso pasó con los años. Pero digamos que en el 50, Garza Domínguez instaló esta... Pues no existían las humas. No existía. Este rancho... Cinegético, vamos a decir. Cinegético, con cerco alto. Sí. Al estilo de aquella época. Sí, señor. Digamos que fue el pionero en Nuevo León, como los Longori en Tamaulipas. De alguna manera sí, porque yo creo que la visión que tuvo don Humberto en ese momento fue regresar algo de la fauna silvestre aquí a Nuevo León y a México. En su libro de historia, sobre todo este manejo de fauna que él trató de hacer, de reincorporar, menciona claramente que ya para los años 50, 60 que escribió el libro, ya no había prácticamente, por ejemplo, venados con la blanca ni venados bura que teníamos en la parte de mina Nuevo León, por ejemplo. Ya eso ya se había extinto. O sea, naturalmente había buras en Nuevo León. Teníamos buras en Nuevo León, sí, señor. Y eso, eso, él tratando de compensar de alguna manera eso, pues tuvo la idea de traer esos animales, algunos de ellos exóticos, como fue el borrego berberisco, también el iland, que parece un bovino grande que los trajo del África, como es ese que está allá. Y desde luego también trajo los huapití, por ejemplo. Y el caso de los huapití, que los trajo de Estados Unidos, pues es una especie que también se adaptó muy exitosamente aquí en la Sierra de Bustamante, etc. Y todavía hay algunos ejemplares. Entonces, no vamos a criticar una obra que se hizo, y menos en los años 60, pudiéramos decir que es el pionero en las ideas de restituir la vida silvestre con algunos aciertos, con algunos errores, pero al final nos dejan experiencias muy valiosas. Tener cuidado cuando introducimos especies exóticas, porque pueden tomar los hábitats y pueden tomar los terrenos que ocupan nuestras especies nativas. Pero entonces, en aquella época, tú instalabas el rancho como querías, con el cerco que querías, introducías lo que querías. Así es. Y ahora, ¿desde cuándo existen estas sumas? No existían en aquella época. ¿Desde cuándo existen las sumas y para qué? ¿Cuál fue la idea? ¿Cómo nacieron? Esa es una excelente pregunta. Nosotros llegamos hasta los años de 1987-88 con una legislatura de 1952 que venía siendo la Ley Federal de Casa, con una serie de restricciones para la práctica de la casa deportiva, de tal suerte que en el 87 se constituye en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, Creadores de Fauna, en GADIC, ahí se suman ganaderos del norte del estado de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, buscando la manera de conseguir facilidad para poder traer cazadores deportistas de Estados Unidos a cazar por el beneficio económico que eso representa y posteriormente por el beneficio que tiene para la restauración de la fauna silvestre. Entonces, ellos hacen un frente común con la Confederación Nacional Ganadera en los años 87, 90, toda la década de los 90 y culmina finalmente en el año 2000 con la nueva Ley Federal de Vida Silvestre. Es decir, en el año 2000 inician las UMAS. Inician las UMAS, ya como un esquema de aprovechamiento con un sentido muy importante, un cambio, vamos a decir, un parteaguas en la historia del manejo de la fauna silvestre en México porque ahí la autoridad dice, bueno, que aproveche el que conserve. ¿Verdad? O sea, ya no vamos a dar permisos de cacería a Gilberto, a Jorge y al otro. Antes sí había permisos individuales. Así es, para el cazador. Para el cazador. Y el propietario del predio no recibía ningún beneficio. Por eso, pero una es la licencia de cazador y otra cosa es el cintillo. En ese entonces eran permisos de cacería. Desde que empiezan las UMAS, empiezan los cintillos. Exactamente. De acuerdo a la capacidad que tenga el rancho para cazar determinado número de venados, cabalís, coyotes, etcétera. Ahí el cambio importante es que la autoridad originalmente daba los permisos de caza, pues a su discreción, vamos a dar 2 mil en Nuevo León, 3 mil acá, etcétera, etcétera. Pero el propietario del predio no tenía ningún derecho al aprovechamiento. Con ese cambio de la nueva ley del 2 mil, la ley es muy clara. Nuevamente nos dice, la fauna sigue siendo propiedad de la nación. Tú la cuidas en tu predio, registras como UMA y a ti te damos la posibilidad o el derecho de aprovechar los excedentes para que sea sustentable. Y esa es la normatividad que tenemos. Y te doy las cintillas para que demuestres que salieron de tu legítima propiedad. Han pasado muy pocos años. Muy pocos. Estamos en pañales con el tema de las sumas. Sí, señor. No ha sido fácil meter al redil a tantos ranchos, a los ejidatarios mismos, para que le entraran a una especie de trámite burocrático y además cuesta. ¿Qué se requiere para tener una UMA, para registrar una UMA? Mira, lo importante... ¿Y qué tanto hay que gastar? Sí, me gustaría hacer esa referencia porque creo que es uno de los, vamos a decir, argumentos que ha estado manejando el senador Oscar, por ejemplo, Rosas, para su contraposición o prohibición de la casa deportiva en México. El señor dice que las sumas no han significado nada para el país, ni económicamente menos, ecológicamente. Lo cual para nosotros, desde nuestro punto de vista y con mucho respeto, eso no es cierto. Nosotros, en tan solo 15 años que tienen las sumas, del año 2000 al 2015, tenemos en este país 12 mil UMA registradas oficialmente. Eso quiere decir casi un promedio de mil predios rurales por año, más o menos en promedio, entre anejidos, comunidades, pequeñas propiedades. Todo ese conjunto de UMA casi suma 40 millones de hectáreas, casi, 38 millones. 40 millones de hectáreas, Gilberto, significa el 20% de este país. Este país tiene 200 millones de hectáreas. Entonces, decir 40 millones, resulta que ahora las sumas son más superficie que todas las áreas naturales protegidas de este país. Tú no podrías justificar, por ejemplo, en Nuevo León, ¿cómo justifica la cantidad de venenos que tenemos, de pecarís, de collar, etcétera, que tenemos, diciendo que tú en el Estado tienes 300 mil hectáreas de áreas naturales protegidas? ¿Dónde vas a meter los osos que tenemos, todo lo que tenemos que se conserva? ¿Sabes dónde están? En las 2 mil UMAs que tiene el Estado de Nuevo León, que representan 2 millones de hectáreas. ¿Podrías estar comparando, entonces, área protegida con una UMA? Sí, podemos compararlo. Es decir, es un área protegida también, de alguna manera. Nosotros no tenemos nada absolutamente en contra de las áreas naturales protegidas, al contrario, es una estrategia que usa el gobierno federal para proteger ciertos tipos de hábitats, ciertas especies, que por su vulnerabilidad pudieran perderse. Eso se justifica, lo aceptamos, pero no se puede aceptar solamente ese esquema de áreas naturales protegidas en este país, porque si entonces iríamos creando islas, imagínate que creamos una isla donde se conservan los osos negros, por decir, y el día de mañana hay un incendio y esos osos negros se salen para afuera del área. ¿Qué va a pasar con eso? Pues los van a matar o los van a cazar o algo va a pasar. Entonces, nosotros tenemos que trabajar en una cultura integral, como se maneja la flora y la fauna. Esa cultura integral lo que queremos es la participación ciudadana. Entonces, para registrar una UMA, tú como dueño de un predio, del tamaño que sea, vas a Gaby, vas al Conev, debe haber algunas otras instancias para registrarla. Sí. Bueno, mira, una cosa muy importante que uno tiene que considerar es que en la suma no nada más hablamos de UMA de cacería, por ejemplo. Las sumas o unidades de manejo para la conservación de la fauna silvestre, de la vida silvestre, implica también, por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres hacer un turismo ecológico con las ballenas de Baja California, pues tienes que registrar ese terreno como UMA. El Bioparque Estrella. El Bioparque Estrella. Todos estos mecanismos que ha creado la Secretaría es precisamente para darle un soporte, que hay un plan de manejo, igual que cuando vas a viajar a una parte. Oye, ¿vamos a viajar por cuál carretera? ¿Cómo nos vamos a ir? Etcétera. Bueno, ¿qué vas a hacer, por ejemplo? Si hay un incendio en tu UMA, ¿qué vas a hacer? Eso lo tienes que plantear en el registro. En el plan de manejo. En el plan de manejo. ¿Qué es el plan de manejo? Pues es, vamos a decir, la columna vertebral en que se va a mover todo lo de la UMA. ¿Pero eso lo hago yo como dueño? Sí. La obligación es que el dueño lo presente, pero el dueño se puede apoyar. En este caso, como decías tú ahorita. Técnicos del CONEP. Hay, por ejemplo, técnicos del Consejo Estatal de Flora y Fauna que podemos proporcionar el servicio, ¿verdad? A esas personas interesadas. Hay otros prestadores de servicio. Está la Unión Ganaderos Regional de Nuevo León. Con sus técnicos está la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, que es de fauna, que está a Angadi, que está en Nuevo Laredo. Y así hay una serie de instituciones que están apoyando, porque la idea final es que el productor no se sienta solo, porque en este esquema se dio en la ley, pero le dejaron todo el trabajo. Se lo dejas al propietario del predio. Y el propietario del predio muchas veces no tiene el conocimiento. Y tampoco queremos que este sea el botín de gente que quiera cobrar dinero por registrar una UMA. O sea, queremos que esto esté abierto, porque lo que queremos es que haya un manejo adecuado y que el que cuida, conserva, se beneficie de ese trabajo que no es gratis. Pero a ver, ¿entonces es complicado el trámite? No es complicado. Vamos a partir de la base de que lo primero que tú tienes que hacer es primero acreditar que tú eres el propietario del predio. Gilberto tiene un terreno, Jorge va y lo quiere registrar de UMA. Espérame tantito, si tú no eres el dueño, compadre. Entonces, primero, todo lo que tenga que ver con la papelería oficial. Desde luego, si Gilberto es el dueño, pero no lo quiere manejar, quiere que lo maneje Jorge, me da un poder y yo lo puedo manejar. Ya acreditamos la propiedad. Número dos, vamos a presentar ese plan de manejo, ese estudio, esa solicitud, donde vamos a decir, tengo este tipo de vegetación, tengo estos aguajes, etcétera, para ver la calidad del hábitat y qué puedes producir. Ejemplo, va a haber gente que dice, oye, yo tengo mil hectáreas de praderas de zacate boffel, quiero que me lo registren para cacería de venado. No se puede. ¿Por qué? Porque no tiene hábitat natural para el venado. Pero eso no significa que no haya venado. No, pero son los venados de su vecino. Al final del día, lo que queremos con este sistema, o con lo que se quiere la autoridad, es que el que está cuidando el hábitat recibe el beneficio. Claro, se puede hacer alguna parte de la tasa, porque también la pradera va a servir de algo, pero el que debe recibir el beneficio, y sobre la base que se da una tasa, es en base a lo que es el hábitat natural. Entonces, después de todos estos estudios del registro, ya las autoridades van a decir cuánto le permiten cazar a cada uno. No, ellos van a decir, ¿cuánto se les permite cazar? Sí, porque nuestra ley es muy clara en ese sentido. Va a decir, bueno, muy bien, tú quieres cazar venados, yo no tengo inconveniente, nada más demuéstrame la sustentabilidad. ¿Cómo puedo demostrar la sustentabilidad? Sería la pregunta, ¿verdad? Bueno, la forma más sencilla, vamos a decir, es que yo hago un monitoreo, y yo digo, yo tengo esta cantidad de población, es una estimación, y de la cual yo quiero aprovechar el 10%. Nosotros podemos conocer, por ejemplo, el índice de tasa de reproducción, el índice de incorporación, y decir, bueno, tú me pides el 10% y están haciendo un 20%, no tenemos problema en autorizarte ese 10%. Ah, pero uno pide la cantidad de animales que se podrían cazar. Sí, en base a un estudio que vas a presentar, de los cuales te va a ayudar el técnico a formular. Bueno, y si no me meto en ese lío, es decir, si mi rancho no lo registro como UMA. Bueno, estaríamos hablando de una ilegalidad, ¿verdad? Lo que quisiéramos... La ilegalidad es cazar en un rancho que no está registrado. Claro, que no está registrado como UMA. ¿Pero qué puede pasar? Bueno, al final del día, sí tenemos nosotros en la ley, por ejemplo, en el Código Penal Federal y de Procedimientos Penales, si mal no recuerdo, artículo 420, nos habla de que la persona que realiza actividades de caza deportiva, de caza en general, no nada más deportiva, porque yo puedo andar cazando con una trampa, ser un campesino y cazar con una trampa, por ejemplo. Eso tampoco se puede. Tampoco, porque se tiene que registrar para que te den la autorización de tasa de aprovechamiento. Pero vamos a suponer, ese artículo 420 te dice claramente que la persona que realiza actividades de caza, pesca, incluso colecta de animales. El clásico, me encontré una tortuguita, la he hecho en el carro, me la llevo. No se puede. ¿Por qué? Porque hay sanciones de uno a nueve años de prisión. ¿Quién sanciona? Para el Ministerio Público. Cualquier autoridad competente. ¿A través de la Profepa? Sí, a través de la Profepa es, vamos a decir, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, va junto con el Ministerio Público, en su caso, a formular, porque son nuestros defensores, como mexicanos, tenemos un abogado, y ellos van a presentar eso a la vista de un juez. Pero, por lo pronto, en un caso, vamos a suponer, a una persona que por desconocimiento, cazar a un oso, se le sorprende infragante y se le consigna. Pues eso, casi inautomático, es pena de cárcel, sin derecho a fianza, de ningún tipo. Pero pasan años y no sabemos que se castigue y se sancione. pues son de las cosas... Es decir, falta mayor vigilancia. En Estados Unidos hay una policía especializada para estos casos y hasta trampas les ponen a los cultivos. Claro que sí. Volvemos nuevamente al famoso problema de la cultura y la educación. Nosotros, te va a parecer irrisorio lo que te voy a dar, a veces yo lo pongo de ejemplo en Estados Unidos y se ríen mucho los norteamericanos. Te voy a dar la estadística de cacería de conejos en el estado de Nuevo León. 23 permisos. ¿Tú crees que 23 permisos nada más? Pues no puede ser, en un solo rancho. En un solo rancho. Entonces, cuando lo llevo yo esas estadísticas de Estados Unidos a Texas, por ejemplo, me dice, oiga, ¿no hay conejos entonces? No, ¿cómo no va a haber? Lo que pasa es que no hay gente que tenga la voluntad de cumplir con la ley, Gilberto. Porque mientras no se castigue, también no ayuda. Pero qué bueno. Debería ser en estricta conciencia, pero el castigo ayuda a que se cumpla. ¿Cuánto cuesta un cintillo de conejo? No, vale 245 pesos si son 6 u 8 conejos. Pero independientemente del costo, como tú decías ahorita, eso es el segundo término. Lo que nosotros quisiéramos es que la gente que haga un aprovechamiento de caza. Hombre, cumpla con la ley. La vez pasada nos preguntaba a la cacería responsable qué es. Pues cumplir con la ley. Nosotros debemos de considerar prácticamente cualquier cazador furtivo es un traidor porque está traicionando a la patria, está traicionando todo lo que estamos haciendo por el beneficio de la fauna y eso está mal. Jorge, ¿cuántas sumas hay en México? En México nosotros tenemos alrededor de 12 mil 500 a 13 mil. ¿Cuántas debería de haber? Mira, en 15 años lo comentábamos ahorita en 15 años tener 13 mil humas sin el apoyo del gobierno federal para su registro más que tomar la papelería porque todos los planes de manejo toda la papelería que se ha hecho lo han hecho los propietarios de los predios. Hay que ser muy claro. No hemos tenido ningún apoyo de eso. Hay algunos programas que te apoyan un técnico que para el registro de UMAS X es el único muy especial. Es el único apoyo que te da el gobierno. Imagínate quién no volvió. Nosotros tenemos dos mil humas que nos ha apoyado el gobierno. Si te lo digo sinceramente pues hombre cuando menos en recibimos la papelería. Pero no hay apoyo como el caso de los ganaderos para bebederos. Nosotros yo siento que nos falta mucho apoyo en ese sentido y se me hace una ingratitud cuando hay senadores y hay políticos que proponen quitar la cacería por ejemplo cuando toda esa infraestructura que se ha creado y se ha hecho para beneficio de la fauna lo han hecho los cazadores deportistas. Ahora hay 13 mil y fracción de humas en todo México. Vamos a decir. Dos mil en Nuevo León. Sí, señor. ¿Cuál es el estado que tiene más humas en el país? Nuevo León definitivamente proporcionalmente y en total. ¿Le siguen Tamaulipas y Coahuila? Yo creo que sigue Sonora y luego quizás Tamaulipas y desde luego Coahuila que más o menos tenemos la cultura de este tipo de aprovechamiento. La gente en México a veces nos critica en Nuevo León en Coahuila la cacería y que por eso nosotros no tenemos pirámides no tenemos playas los señores no quieren entender que el turismo que nosotros tenemos es ese tipo de turismo en el noreste claro y que no nos deben de negar esa posibilidad para que la gente del campo reciba un beneficio económico que se merece por su trabajo. Allá hay pirámides que bueno en Acapulco hay playas y en Yucatán también y que bueno nosotros no tenemos nada de eso Gilberto y no se vale que una persona un político diga que eso no sirve nada para el turismo no, no sirve nada para el turismo de pirámides pero para los que vivimos en un matorral cerófilo como el que vivimos si significa mucho nada más significa la diferencia entre cuidar o no cuidar la fauna eso significa y estábamos de jauja en el noreste cuando venían los estadounidenses a quedar aquí se espantaron por la inseguridad así es sin embargo también ha empezado a venir gente del centro y sur del país al noreste claro el Conef por ejemplo cubre el Nuevo León o el noreste sí nosotros apoyamos también nosotros tenemos gente que vive en Monterrey o que desea que se le apoye de Coahuila por ejemplo y también viviendo en Monterrey tienen ranchos en Coahuila o en Tababalipas puede ser y nosotros lo apoyamos al que quiera estamos abiertos este es un programa que estamos cumpliendo ahora no 15 años 17 porque las sumas empiezan a gestarse vamos a decir así desde el año 98 que fue cuando nosotros en el Consejo Estatal de Flora y Fauna la gente que en ese momento era vamos a decir los dirigentes tomamos la decisión de hacer un programa específicamente contratar biólogos para ese fin capacitarlos y poder dar ese servicio porque creemos mucho en que una UMA bien hecho su plan de manejo bien realizado su manejo puede tener aprovechamiento sustentable que nos va a permitir lo que queremos todos en Nuevo León que se conserve la biodiversidad no estamos queriendo que se maten animales no es así que se conserve pero hay que entender que la economía rural de esta parte del país y de cualquier parte del país de México la economía rural la falta de oportunidades de trabajo la falta de esquemas productivos son mínimos para tener un trabajo digno y un trabajo responsable y un trabajo que permita sostener las familias sobre todo la gente que está encargada de cuidar los hábitats ¿cuánto le pagan a una persona que tiene 5 mil hectáreas por ejemplo de Matorral Espinoza de Tamaulipé ¿cuánto le paga el gobierno? cero pesos ¿y cuánto le paga por cuidar toda la fauna que está ahí? cero pues hombre de perdido deja que si tiene excedentes que los pueda aprovechar hay humas no solo para cazar venados cabalís y coyotes hay humas donde se les da el permiso para paloma son registros distintos ¿no? ese tipo de humas por ejemplo los lotes donde se siembra sorgo que es donde va la paloma o para la cacería de guajolote también son registros distintos ¿se refiero? son un poco diferentes los esquemas en el caso de la paloma por ejemplo es muy interesante porque como es una especie migratoria que va hasta Centroamérica y regresa a veces se pasa algo a Texas y de Texas vienen para acá entonces tienen convenios internacionales y aquí lo que se hace se define por estado que esas facultades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales a través de la Dirección General de Vida Silvestre definen una tasa primero a nivel nacional y esa tasa ya se distribuye por los diferentes estados Sonora Coahuila Nuevo León Tamaulipas y otros estados del sur sureste del país que también casan y ahí se distribuye esa tasa y esa tasa bueno lo que te piden es que esté registrada una UMA para poder otorgar la tasa y que tus vecinos en el caso de parcelas estén de acuerdo en que tú puedas realizar la cacería y también Jorge te agradezco mucho para finalizar nada más dime que hubiera pasado si no hubiera habido este manejo estas UMA a partir del año 2000 en estos 15 años en esta década y media que hubiera pasado mira Gilberto yo sinceramente creo que nuestra fauna silvestre como el caso del venado colablanca que es una especie que ha sido perseguida por todos los medios durante siglos tiene esa adaptación y ese arraigo de vivir pero sinceramente el cambio brutal que hemos visto de los 80 para acá por ejemplo a mí me tocó hacer un censo en helicóptero en el año 80 para el gobierno del estado de Nuevo León de 40 ranchos que muestramos pues a lo mejor 8 o 10 tenían venado los demás no en Anáhuac te estoy hablando hace 35 años ahora resulta que tenemos muchísimos yo creo que si nosotros y no lo digo yo fíjate que en su momento cuando el señor Starker Leopold hizo aquí su libro Aldo Starker Leopold su libro en los años 40 lo dijo muy claro el problema de la fauna silvestre en México es un problema cultural y de educación que no se va a resolver con las leyes se va a resolver si la gente y el gobierno se interesan en promover la casa deportiva o el turismo cinegético para que haya un beneficio económico a quien cuida realmente el hábitat y la fauna muchas gracias Jorge te agradezco muy amable muchas gracias esta plática tan interesante Jorge G. Villarreal el gurú de la fauna silvestre en México es gerente del museo de la fauna en Monterrey y secretario técnico del CONEF el consejo estatal de flora y fauna silvestre de Nuevo León de la asociación civil gracias gracias gracias